El secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, maestro Otto Granados Roldán, inauguró la 53ª sesión ordinaria de la Asamblea General de Anuyes, donde se comprometió a hacer las gestiones, la concertación y la negociación cuando se envía a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para 2019, de tal forma que el próximo año, que será año de un nuevo gobierno, encuentre a las universidades públicas en las mejores condiciones presupuestales y de tranquilidad institucional y política. Lo reitero, la CEPA actuará de manera muy decidida por sí y con las autoridades hacendarias para que podamos entre todos contribuir a un nuevo esquema mucho más eficiente para las universidades, para el país y para la población a la que atendemos. En el evento inaugural participaron también el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, José Luis Stein Velasco, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Ante 141 rectores y directores de universidades e instituciones de educación superior, el titular de la CEPA se dijo consciente de que existen enormes desafíos en la educación superior que deben ser abordados y atendidos, como es el hecho de que diversas universidades enfrentan una compleja problemática presupuestal de carácter administrativo y financiero. De nuestra parte, de parte del gobierno federal, haremos un gran esfuerzo para evitar que los problemas estructurales de esas instituciones entorpezcan su operación y tengan consecuencias sobre los procesos educativos y afecten por lo tanto la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Para el desarrollo de la sesión, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eloge Guerraliera, fue nombrado vicepresidente de la misma. Guerraliera expresó su reconocimiento al titular de la CEPA y al subsecretario Rodolfo Turán Gutiérrez por el trabajo que están realizando, sobre todo porque cada año hay problemas para el cierre de las universidades, por lo que ve de manera muy positiva todo este ejercicio que han estado encabezando. Absoluta confianza para el secretario de Educación Pública, Otto Granados, para el doctor Rodolfo Turán, que en estas semanas han demostrado y avanzado aspectos que tenían años sin presentar ni tan siquiera un ligero movimiento. Hay 10 instituciones con su respectivo diagnóstico y también planteando aspectos en los que nos comprometemos a mejorar en los próximos años sobre la base que sea atendida el reclamo social sobre el presupuesto en las instituciones con más transparencia, con más fiscalización. Guerraliera se refirió también al papel que ha desempeñado el titular de Anuyes, Jaime Valls Esponda. Valls ha sido clave en esto, ha sido un líder que ha tenido la capacidad de la interlocución primero al interior de Anuyes y que esto nos ha permitido hoy estar precisamente en ese camino de las instituciones que no pudieron pagar aguinaldo, que no pudieron pagar salarios, en la posibilidad de plantear y resolver una situación estructural que nos permita a nosotros también mostrar nuestra disposición, pero a la vez ser apoyado por el gobierno federal. Durante el evento, el secretario general ejecutivo de Anuyes, maestro Jaime Valls Esponda, hizo una solicitud específica al secretario Otto Granados. Conocemos su enorme compromiso con la educación y con el desarrollo de nuestro país. Por ello, de la manera más atenta, solicitamos su valiosa intervención para lograr que el presupuesto ordinario y los fondos extraordinarios para el próximo año 2019 alcancen un monto que nos permita cumplir con el objetivo de ofrecer más y mejor educación superior para los mexicanos. Tenga la certeza de que seguiremos fortaleciendo nuestros procesos de transparencia y de rendición de cuentas. Al término de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Anuyes, se llevó a cabo de manera inmediata una sesión extraordinaria para desahogar el punto de aprobación a la modificación de artículos del Estatuto de Anuyes. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa